Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. Vacila que la vida va volando, vacila por lo alto, te va arrastrando, lo viejo va quedando, lo nuevo va pasando, la chica está gozando, aprovecha de, aprovecha de, tú sirve para eso, déjate de invento, dale realidad para tus sueños, puente pa' esto, puente pa' esto. Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. La mujer está buscando, está deseando, se está enamorando, el último castullazo, el tipo se la está desperdiciando. Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. Aprovecha de lo que va quedando, la vida se va volando y yo sigo guarachando. Aprovecha de lo que va quedando, aprovecha de lo que va quedando, aprovecha de lo que va quedando, No importa, no importa, aprovecha que en la vida no se puede perder nada, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana, no, no, aprovecha que la vida es corta y lo demás no importa, no importa. No importa, no importa, aprovecha que la vida es corta y lo demás no importa, no importa, aprovecha que la vida es corta y lo demás no importa. No importa, no importa, luego el tiempo te dirá que tanto lo aprovechaste, luego vas a arrepentirte de lo que nunca gozaste, no, no, aprovecha que la vida es corta y lo demás no importa, no importa. No importa, luego la vida es corta y lo demás no importa.